Buenas señores del Juego del Recuerdo, señores del Super Channel Aquí les traigo nuevamente Super High Impact Y lo traigo porque está viendo un video de mi Super Channel que nadie me visita El Juego del Recuerdo publicado el 25 de mayo del 2013 compadre Y más encima, en este partido el weón pierde Voy a dejarle el audio para... Mira el weón, pierde Y ha empatado a 14 en todo caso, era un buen partido Cacha, ahí tengo que atacar una vez más Tengo que atacar una vez más y me puedo salvar No, cagué Mal, mal, mal Cacha, más encima estoy defendiendo Malito Cacha Cacha 5, 4, 3, 2, 1 Ya No vamos a ver esta payasada Nos vamos a dedicar A ver, otra cosa Vamos a volver a jugar Super High Impact compadre Y esta vez lo vamos a ganar Ya Vamos a hacer como la primera vez Ya, así que vamos a reiniciar la máquina de arcade compadre Y vamos a jugarnos otro Super High Impact Exacto, ahí está cargando Porque voy a jugar en un emulador de mame y toda la cuestión Estoy ahí armando mi arquera Así que De repente vamos a estar jugando en la máquina Qué paja estar esperando toda esta weá en realidad Debería grabar todo de nuevo Para no estar esperando esta mierda Porque todos los que cachan los mames saben que son estas weá Ya Listo Aquí estamos nuevamente en el juego del recuerdo compadre Y vamos a ganar Super High Impact Nae weá La venganza Tengo nueve créditos Vamos a ocupar los nueve Mis iniciales Vamos a gastar todos los créditos Diez minutos Ya Vamos a poner mis iniciales Vamos a ponerle el juego Del recuerdo compadre En junio 29 Ahí estamos Juego al recuerdo Mi salario es igual que en la realidad En ese tiempo no me acuerdo con quien había jugado Pero Ese es mi equipo compadre Texas Los más rudos Tenemos tres niveles Exhibición Pro Y Ultimate Challenger compadre Es el que vamos a jugar Tres puntos de victoria Sé que ganamos Así que démosle weón Super High Que buena la digitalización de los monos Europa Ya démosle Ya weón Ven pa' acá Vamo Son muy brígidos Es que van al principio Vamos a probar la suerte Ahora Vamos Corre weón Oh Los weones Yo lo que tengo que hacer Es agarrar la pelota Después de la línea amarilla Eso me va a ser un first down Ven Tengo que pasar la línea amarilla y agarrarla ya Vamos 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 Listo Ahí voy con todo compadre Vamos Soy seco Vamos Touchdown compadre Ahí tení Tomen Tomen Que wey Que wey Los kiffs weón Espectaculares weón Y ahora el puntapié Vamos con todo Tomen Ese puntapié Creo que vale dos puntos Uno No sé No caché bien Y ahora me toca defender a mí Vamos Vamos weón Oh chucha Salí a la mierda De ahí mis compañeros lo pararon Antibomb Ya Vamos a poner acá al final Por si acá El guán que corra Mira ya Avanzaron un poco Pasaron la línea amarilla Y quedaron en la razón Eh Stun Nos vamos a tirar con todo para adelante Oh Buenas Pasen completos Otro stun weón Vamos Vamos a quedar atrás Ven pa' acá weón Bueno igual lo paré Ah Están quemados Mucha compadre Soy el maestro Voy a apretar los botones Rabio Vamos viejito Blitz Todo encima compadre Oh Se arrancó ese weón First down Vamos Si sigue Mira weón La hacen completa La hacen completa Bien weón La falló Ya Ya han fallado dos veces La weón Es cual Ya blitz Vamos a poner adelante Weón Oh El weón Se rajó Weón Vamos suicidio Vamos Con todo para adelante Vamos Lo peor de todo Que están llegando ya a mi zona Pues weón Bien weón Vamos a detener Apuro A parar los weón Acá weón A parar los weón Puta que son Tontos weón Los monos de mi equipo Son mevas weón No Encima les den un beso Ya weón Vamos a tirar con todo para adelante A ver si la paro Ahora Oh No la agarre Vamos siete compadre Ya Ya ahora Me toca atacar a mi Vamos Ya compadre Vamos weón Uh Weón Me hizo cagar ese weón A ver Superfly Nos vamos a meter rapidito Para abajo Un Dos Tres Ahora Uh La puta se le cayó Weón Probemos la de no Probemos la de no Ahora Chocucha no llegó Weón Se terminó El primer cuarto ¿Cachai? Ya Vamos al segundo cuarto Son cuatro Obvio Ya vamos Ya weón Ya weón Puta la weón Weón Ah Están tostados estos weones Vamos Tomen Veamos que sale de acá Veamos que sale de acá Cagué weón No puedes marcar ningún punto Weón Parece que sigo siendo malo Vamos Vengan pa' acá Mierda Vamos a poner adelante Weón Ahí dos Al tiro Listo No ganaron ni una yarda Ya van dos Vamos a tener Vamos a tener los De los costados Ganaron No chingar Pero les queda Una pura jugada Vamos A lanzarnos encima No más Con todo Puta Puta Los weones de arriba Fallaron Yo jugué bien abajo Puta Me cagaron Todo Arriba Cagué No lo pillé Weón Lo podría haber parado Mal weón Ojalá lo podemos detener Ahora Nada Chucha 14 7 Weón Ya vean Dos landos Vamos No puedo seguir malo Después de 5 años Weón Ven Vamos Puta Los weones son una pared Weón Ya Bomb Ahora Puta La weón No la tiro nunca Weón Me gusta Vamos Ya Puta Los weones Pa' ni un lado Weón Puta Me tocaron Los weones Más difíciles Del juego Power Bomb Ya Ahora Vamos ¿Qué fue esa weá? Me hicieron un pedazo Weón Uh Weón Vamos Por arriba Vamos Yo no alcancé Weón Atacan muy rápido Estos weones Compadre Weón Vamos Vamos a hacer lo que a mí más pueda Ya Ya Call Bien Igual me pueden Me pueden Chutear de ahí Hacer Puntos ¿Cachai? Ya Rápido Oh Va Puta La weá Atrás No hacen Nah Weón Puta La weá Weón Está Origio Weón Oh Bien Chucha Weón Ya Este Oh Weón Estudio Al lado La podrían Estomado Weón 27 Weón Cacha Ni un brillo En mi equipo Weón No Y ahora Me hacen El punto Tomen Ahí tienen Weón Se las paré In your face In your face Ya weón Marquemos un punto Orford Europa Weón Vamos Pero Suelta la weá Weón Puta ¿Qué onda Compadre Están haciendo Pedazos Weón What No Tan Súper Difícil Mal Pésimo Partido Weón Chucha Weón Me están Reventando 27 7 Weón Chucha ¿Qué me pasa Weón ¿Cómo tan Mal No Puede haber Hacido una Carrera Pero Vamos 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 Gané Gané Si Yerda Me quedan Cuatro Segundos Chucha Madre Weón No 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 pueden detenerme De nuevo Weón Ya Vamos Espíritu De triunfo Vamos 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 Dar vuelta El partido Ahora Interception In In Vamos 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 Rápido Rápido Hay que ganar Hay que ganarnos Weón Ya Me aburrí Vamos avanzando Avanzando First down Vamos 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 a cambiar Esta wea Weón Tomen Weón Touchdown Buena Buena 13 27 Weón Vamos compadre Ahora Weón Hay que meter el puntito Vamos 14 Hay un punto que tengo 3 0 Ya weón Vamos Podemos hacerla Vamos Vamos Ven pa'ca Weón Vamos a hacerla Con todo Weón Esta la wea Weón Vamos Estoy jugando con toda la wea Quiero puro ganar Mira weón Ah ya Tostado Tal vez esta wea Sirve para que lo weón Es juegue más mal Tomen Esa es la manera De quitarse Con la computadora Ya weón No tengamos Estos mierda Fuera 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 Vamos 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 Puta Que son weones Weón Yo estoy tratando de defender Arriba Weón Y los weones Por abajo La computadora La computadora Sabe a donde yo voy a ir Pues weón Ya perdieron Diez yardas Vamos 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 weón ¿Dónde estoy? Vamos Bueno ahí me perdí Gracias computador Costé bien ahí Vamos Voy a dejar loco No puede Ya Vamos Corre pues weón Ay bueno Ya Me toca a mí Atacar Ah cambio Ya dale Deben estar tostado Así que Con cuidado compadre Vamos Vamos Oh Ah perfecto Super 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 Vamos 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 Buena Ya no me voy a cagar el tiempo Ahora compadre Weón Estoy con todo el power Vamos First down Vamos Me queda un minuto Weón Vamos Vamos Puta No gané ni una yarda Weón Vamos 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 Bien First down Vamos No avancé yarda No más Power bomb No más compadre Con todas Vamos 37 segundos Vamos Vamos Todos down Compadre Buena 20 compadre Weón Puede ser Puede ser Puede ser Vamos Vamos weón Con todo adelante Weón Toma Weón Ya son Vamos a defender Con todo Weón Vamos Vamos a hacer Cagar estos Weón Vamos Toma Toma Le hice cagar No fue Otro Dios Vamos Vamos Toma Weón Vamos Weón Vamos Podemos ganar Por arriba Voy a hacerlos cagar a todos Cagaron Último cuarto Weón Ahora viene el último Weón Vamos Vamos No Bueno Interception Buenísimo Weón In your face Compadre Power bomb Vamos Con todo Vamos 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 bien Vamos bien Estoy animado Quiero puro ganar Esta weón Vamos No la vencí Weón Vamos Gane 8 yardas Weón Voy a Voy a pasar Esa weón Si no La voy a chutear No Ahora Vamos Toma First down Buenísima Weón A ver Probemos super fly A ver Que pasa Oh No No Weón La llego a perder Ahí me cago Ya power bomb Tírense todos Para adelante Vamos Tira Para meternos Touchdown Weón Buenísima A 27 Eso no se lo esperaban Vamos Vamos Weón 28 Y ahí tenéis computadora Bien Ahí la minita es rica Vamos A defender con todo Y a hacer touchback A ver si podemos Y con todo Weón 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 Leto Ya Call No ha funcionado Vamos Vamos Uno Dos Puta Y los guanes de abajo No hacen nada Weón Vamos Vamos Call De nuevo Acá arriba Madre Ah 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 Está pasando Casi lo mismo Que pasó La última Weón Vamos Ya Que no marquen Nada Vamos Vamos Uno Toma Buenísima Weón Bien Bien equipo Ya Sucido Para que los Weones No puedan Chutear Más probable Que quieran Chutear Estos Weón Ah Corre Weón Corre 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 Ya Listo Oh Pelea Ahí Vamos Vamos Ahora me toca Tengo que hacer Un punto Nueva Vamos Powerbomb Me ha funcionado Powerbomb Me ha funcionado Todo el rato Vamos Buenísima First down Vamos a cruzar El otro lado Weón Ya con todo Weón Ya sé Yerda Cana Cuánto Ah Quieren pelear Si Déjame Ahí tienen Le he sacado Las chuchas Toda la noche Compadre Vamos Chuchas Están en el cuarto Cuarto Mejor Eh Haré un Field goal Eh Vamos Me ca Vamos 80 No O era jugarla O era tirar Esa weón Tengo que defender Weón Ahora vamos 49 segundos Puedo ganar Si me hacen Un touchdown Cabo Chucha No 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 Me pueden ganar Cuánto queda Tiempo Ah Están en timeout 45 segundos No No me la hay a ganar Computador No me la hay a ganar No me la hay a ganar Weón Coche Suárez Weón Vamos No No me la hay a hacer Weón No me la hay a hacer Quedan 36 segundos Weón Esto Chucha No Weón No pueden hacerme esta Weá Weón No Mala noticia Vamos Interception La tengo yo La tengo yo La tengo yo Ah Timeout Ya Vamos Powerbomb Afusionado Vamos Vamos 22 segundos Vamos Vamos Weón Voy ganando Por una Weón Por una Vamos No No De nuevo De nuevo Vas incompleto No wey Una más Una más Vamos 18 segundos Si no la va a tirar A la chucha Vamos Ahora First down First down Compadre Vamos Powerbomb Powerbomb Funcionado toda la noche Vamos 7 6 5 4 3 Vamos Última jugada First down Gané compadre Gané Gané El juego Ha terminado Compadre Buenísima Weón Buenísima Ahí tenis Weón Ahí tenis Alejandro del pasado ¿Cachai? Gané Weón Puta que Weón Gané por un punto Compadre No lo puedo creer Muy buen partido Es el segundo juego Ya que Que le he tomado La emocióncilla Desde el video anterior Cuando jugué El Hardball De Atari Tenía ganas De volver a jugar A este Y ganarle La computadora Weón Entonces Bueno Les quería compartir Este Este partidazo Weón Que quería puro Que me fuera bien Y nada Weón Ahí está Que tercero Weón En el ranking De los De las Superstar Weón Puta que Weón Juego Este jueguito Siempre me ha gustado Weón Es muy bueno Lo recomiendo 100% Cacha Ahora ya tengo Salario 434 Lo que El JBL Le había puesto ¿No? Bueno Ahí te muestran Como el final Parece Super high impact De si no Por no sé Ya Pues que más Les puedo contar Nada Ya vieron todo Que buen juego Que buen partido Ya Se acabó Espero que les haya gustado Y Prepárense Porque vienen Otros videitos Más divertidos De esta misma onda ¿Ya? Ya los estimados Yo los dejo Y nos vemos En otro episodio El juego del recuerdo Espero que estén bien Adiós Y nos vemos Gracias.